Ay me imagino lo que piensa querido amigo Luis Retavisca es el ocañero que por medio de su música ha dejado en alto el nombre de Ocaña pues su talento en el género vallenato le ha permitido llegar muy lejos La verdad ha sido muy satisfactorio empezar por ejemplo aquí en Ocaña desplegar mi música en toda la provincia, sur del Cesar luego llegar a Bucaramanga, desplegarme por todo Santander, parte de Boyacá actualmente hace 5 años vivo en Cúcuta y gracias a Dios la aceptación que he tenido allá y en todos los municipios del norte de Santander ha sido muy buena La trayectoria musical de Luis le ha permitido realizar 7 sencillos musicales pero para él hay una canción que aunque pase el tiempo y los años siempre ocupará un lugar muy especial en su corazón La canción que más me ha marcado es Si Tú Supieras, la cual saqué en el 2016 una canción que me hizo conocer en muchos lugares del país y también afuera una canción que la verdad a mí me encanta, a la gente también siempre tengo que interpretarla en todos mis shows Ha sido un gran recorrido, por ello Luis hoy celebra con nosotros un nuevo sencillo titulado La Traga, canción que con mucho amor y dedicación le comparte a toda su fanaticada Invitamos también a toda la gente a que entre a nuestro canal de Youtube que comparte esta canción y la dediquen y vamos a seguir Dios Mediante haciéndole promoción a este tema por ahí tenemos pendiente el lanzamiento en la ciudad de Cúcuta Dios Mediante una discoteca, también vamos a hacer el lanzamiento en la ciudad de Bucaramanga y obviamente en mi tierra, antes que finalice el año voy a sacar estas tres fechas porque ya tenemos compromisos adquiridos Gran talento que sin lugar a dudas tiene el apoyo de todos los ocañeros amantes al vallenato Esperamos con ansias el gran lanzamiento de este sencillo para así seguir apoyando a los grandes artistas de nuestro municipio ¡Gracias! 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 Gracias.